¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Ansu Fati. Balón filtrado al área. Se la da Gaby Ansu Fati. Balón de Gonzalo Escalante, que va a recordar para intentar meter otro recorte, para intentar meter ese pase para Rubén Sobrino. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Rubén Sobrino! Pelota del Getafe en la derecha, jugando atrás. Girona, Girona que quiere, confidence también. Y ya punto de penalti. ¡La tasa! ¡Y menudo gol para estrenarse! ¡Juan Milá, tasa de cabeza para cruzarla! ¡Esta es buena para Rodrigo! ¡Ahí va Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol de Rodrigo que no perdona! 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 Gracias.